El amor de la primera infancia nunca muere. Tú eres una lesbique. ¿Qué cosa? Ella es mi mejor amiga. Hola, fungicida. Hola, vaginitis. ¿Saldremos juntas esta noche? ¿Esta noche? ¿Por qué? Porque Low Shoulder va a tocar en Melody Lane. Es una banda de rock independiente. Entré a su página de MySpace y el cantante es extra salado. Además, habrá otros lindos especímenes para ti. ¡Anímate! Le prometí a Chip que saldría con él esta noche. ¡Bú! Cruzo a Niddy. ¿A qué hora tocarán? Voy por ti a las 8.30. Mamá tiene una cita con el de la sachichonería. Es muy gentil. Ponte algo lindo, ¿quieres? Lo haré. Ponte algo lindo significaba algo muy específico en el lenguaje de Jennifer. Que no podía verme como un cero a la izquierda, pero tampoco podía superarla a ella. Podía exhibir mi estómago, pero no usar escote. Los senos eran su territorio. Esos jeans son muy bajos. Casi puedo verte el trasero. Es un concierto. Es mi atuendo rockero. Pero se te ve el vientre, Niddy, y... Jamás había oído de Low Shoulder. ¿A quién quiere acosar Jennifer? Al cantante. Las chicas como ella no salen con bateristas. Te lo agradezco. No te ofendas. Tal vez ella podría ser una excepción si tú fueras un baterista que además cantara. Como Phil Collins. ¿Quién es Phil Collins?